El aplauso para las gatas Una foto con la cheche Foto con la cheche y decimos Y decimos peao Decimos peao Decimos cara de sexy Va a punta, va a punta Decimos peao Y ahora se da vuelta a las cuatro Mi amor, el aplauso para las gatas Muy bien Muy bien, mi amor Marcelo, los villas pinos Marjero, Borrella, Claudio Pichero, Claudio Iglesias Jorge, Pedro, Horacio Aní Juan de Montoya Echido, Borrella, Rozo Aní Para las gatas, pacífico en los combates Sincronización en los cielos